Uh, uh Penalty, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, penalty tío No me lo puedo creer ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Muy buenas noticias, video makers Yo soy Vaynamas, bienvenidos un día más al canal Y en esta ocasión pues estamos con otro Reconstruyendo porque me lo pedís, Namas Sube Reconstruyendo porque es lo que más os gusta Así que Namas cumple y aquí tenéis Otro nuevo Reconstruyendo en esta ocasión Con el peor equipo De la categoría, bueno, de España Vale, ahora mismo el peor equipo que se puede coger En España, en el FIFA, que es el club Deportivo Mirandés, vale, en la realidad A lo mejor no es de los peores que hay en la segunda división Pero sí que es verdad que el FIFA es el que menos Presupuesto tiene, vale, hay otros dos que tienen El mismo presupuesto, pero el valor del club Es el más pequeño de toda Segunda división, también he cogido el club Deportivo Mirandés porque tiene un pasado bastante Interesante, hace unos cuantos años Llegó ahí a unas semifinales de Copa del Rey En contra de la Letiz Club Además, sí que es verdad que la Letiz Club Pues ganó, tenía un equipo bastante superior Pero demostró pues que podía eliminar A rivales grandes a lo largo de esa Copa del Rey Además lo hizo muy muy bien Y yo creo que el club deportivo Mirandés Es famoso en España por aquella Copa del Rey Ahora mismo pues está en la categoría de plata Del fútbol español Sin más dilación, vamos con las normas Del reconstruyendo al club deportivo Mirandés Y las normas del reconstruyendo al club deportivo Mirandés son Se simularán todos los partidos Solo se puede jugar la final de la Champions En dificultad definitiva, que es el objetivo principal No hay límite salarial, se puede hacer cualquier fichaje Y ahí ya lo habéis visto Lo objetivo principal es ganar la Champions Y venta de nuestro mejor jugador Pues nada, no os despeguéis del asiento Que vamos allá con este club deportivo Mirandés Y bueno, en primer lugar os voy a enseñar El club deportivo Mirandés pues tiene 1.525.000 De presupuestos de otras pasos Muy bajo, vale, muy bajo Un valor de 2.500.000, chavales Os lo voy a enseñar así porque así lo veis Y sin embargo, por ejemplo, vale El Sabadei pues tiene un poquito más de valor de club El Fuenlabrada más o menos igual ¿Y por qué es peor el Mirandés? Pues porque básicamente solo tiene dos estrellas Tiene un presupuesto de 1.525.000 Y un valor de club de 2.500.000 A diferencia del resto Que tiene, hay un equipo que tiene el mismo valor Y tiene el mismo presupuesto Pero tiene dos estrellas y media Y el Mirandés solamente tiene dos El equipo que tenía dos estrellas y media Es el Fuenlabrada El Cartagena Y luego, por ejemplo, el Logroñes Ya tiene 3.000.000 de valor de club Y un presupuesto de 1.710.000 ¿Vale? Y por ejemplo, el Club Deportivo Castellón Tiene dos estrellas 1.565.000 Pero un valor de 2.600.000 Con lo cual, el Mirandés es el peor equipo De segunda división Con lo cual, el peor equipo de España Cogemos el Mirandés Y por supuesto, dificultad del partido definitiva Que luego me decís No, juegas en definitiva Sí, juego en definitiva Rigurosidad de negociación Siempre inflexible Así que, vamos allá, chavales Y bueno, estamos viendo la plantilla del Mirandés Y la verdad que es una plantilla Para un reconstruyendo Que yo creo que va a ser complicado ¿Vale? Porque tenemos que hacer Tenemos que jugar muy bien nuestras cartas Para que salga un buen reconstruyendo Tenemos que contar también Con los jugadores que están cedidos Por ejemplo, Gómez Que es el que más media tiene del equipo Está cedido, chicos Así que en ese aspecto Pues le hemos liado bastante Y yo creo que nuestro jugador a vender Sería el señor Muñoz O Girca Por media, ¿no? Aunque Limonés, por ejemplo Con 69 de media Pues si lo vendemos Estaría bien también ¿Vale? Si vendemos a ese Limonés Porque además es el portero Que se supone que por media Es el mejor Así que vender a ese tío Nos valdría ¿Vale? De todas maneras, chicos Pues vamos a ver Cómo tenemos la cantera Y en función de eso Pues ya vemos Tenemos un millón y medio ¿Vale? Nuestro objetivo en Copa del Rey Es llegar a octavos En dos temporadas Acaba en la mitad de la tabla De la liga Smart Bank ¿Vale? En cuanto a eso Pues está bien Y evitar acabar En puestos bajos de la liga Yo creo que podemos conseguirlo Pero tenemos que jugar Muy, muy bien Nuestras cartas Ya que simulando Pues este club deportivo mirandés Se nos puede complicar bastante Y bueno, chicos Como veis Pues ya tenemos aquí Un jugador de la cantera Chetao ¿Vale? Con 1,99 de altura Evidentemente Este tío Pues nos salva muchísimo Muchísimo Los muebles Yo creo incluso Que con esas 5 de filigranas Y 5 de pernavala De MCO Nos puede venir Brutal Y bueno Ya solo queda Una hora para que se cierre El mercado transferibles Así que vamos a ver Un pequeño resumen De los traspasos Y bueno Teníamos que vender A nuestro mejor jugador Por suerte Era el portero Así que le hemos vendido Por medio millón Hemos vendido un portero Con 33 años Así que yo creo Que muy buena venta Hemos vendido también Un delantero centro Que sí, verdad Tenía 67 de media Pero le hemos vendido Por un millón 150 mil Y en cambio Hemos fichado A Sergio Camello Un jugador que viene De Atlético Madrid Con un potencial Mejor Y que yo creo Que puede dar Muy buen rendimiento En este club deportivo Mirandés Luego Otro jugador Que necesitábamos Porque sí que es verdad Que nuestros defensas Están casi todos cedidos Es Belakopchap Así que es un jugador Joven Con una media decente Yo creo que en este Mirandés puede No en este año a lo mejor Pero en años siguientes Puede tener una importancia Bastante, bastante top Así que vamos a ver Qué tal los jugadores Y qué tal La plantilla Esta primera temporada Pues bueno Como veis Camello Ahí de delantero centro El español Luego tenemos aquí A Carrizo Un jugador Al que ha intentado Ir a poner el Sevilla Pero no lo hemos vendido Ya que nuestro canterano Acaba de unirse al club Ya ha salido con 5 Feligranas y 5 piernas O sea que es un chetado Brutal Luego tenemos aquí A Martín Que le estamos convirtiendo AMI Pues para que suba Sobre todo Esa media Y para que nos dé Un desarrollo mejor Tenemos a Girka Que la verdad Que está rindiendo Muy muy bien También ha intentado Ficharlo Pero evidentemente No podemos vender A este tipo de jugadores Tenemos al señor Vivian Que está cedido Del Athletic Club Para mí De la copcha Pues ya que sería Casi casi titular En este equipo Pero bueno Vamos a mantener El equipo tal y como está Este lateral Está cedido Y luego a Jimenez Pues que vamos a intentar Entrenarle y darle Un poquito más De protagonismo Tenemos un equipo Pues bastante Yo creo competitivo Evidentemente No es de lo mejor Que hay en segunda división Pero yo creo Que nos puede rendir Bastante bastante bien Así que sin más dilación Vamos a simular Esta primera temporada Y chicos Como veis Después de la primera temporada La verdad que los resultados Han sido bastante lamentables Hemos quedado En la posición 20 O sea Hemos quedado vigésimo La verdad que eso es terrorífico Pero bueno La verdad que sabíamos Que era De los peores equipos de segunda Éramos conscientes De lo que teníamos Y en Copa de España La verdad que me ha sorprendido Bastante ¿Vale? Porque nos tocaba Contra el Atlético de Madrid Y le ganábamos 2 a 1 Y en octavos de final Si que era que nos tocaba El Osasuna Y nos mandaban para casa Pero la verdad que el equipo No lo ha hecho mal En ese aspecto Y bueno Pues en cuanto a estadísticas En nuestro portero Pues 8 porterías a 0 Luego tenemos ahí a Trigueros Un defensa Pues con 28 años Pero 70 de media Vela Kovchak 67 de media Luego tenemos al señor Martín Por aquí Que lleva 3 goles 3 resistencias 69 de media Ha subido 6 puntos Que no está mal No está nada mal ¿Vale? Tenemos por aquí también Al señor Carrizo Este canterano Pues que va desnudo el hombre ¿Vale? No tiene vergüenza ninguna Ha subido 5 puntos 2 golitos Bueno Tampoco está mal ¿Vale? El señor Girka Que se ha salido Ha subido 6 puntos de media Ya tiene 74 de media La verdad que brutal este Girka Como va Va como un tiro Sergio Camello Solamente 3 goles Y 2 asistencias La verdad que bastante decepción Por nuestro delantero Sergio Camello Y luego Moreno Que estaba cedido Que se va chavales Se va del mirandés Así que ya con las miras puestas En la segunda temporada A ver que tal lo hace el equipo Y para esta segunda temporada Como veis tenemos 5 millones y medio Para hacer fichajes Luego en cuanto a objetivos Pues tenemos como principal Llegar a octavos Acabar en mitad de tabla De la liga Smartbank Vender 2 jugadores Y fichar a 2 jugadores Clave para reemplazarlos Y terminar la temporada Con todo el presupuesto De traspasos gastados O sea que hay que gastarse Aquí el partner Aunque son 5 millones Pero bueno Hay que gastárselo Y ya estamos Ante la última hora Del mercado de fichajes Así que vamos a hacer Un pequeño resumen De lo que ha significado Para este mirandés Este mercado de fichajes Y bueno en primer lugar Necesitamos hacer Muchos, muchos fichajes Hemos fichado A un joven promesa Que tiene 64 y media Un gran potencial Y por 1 millón 100 mil Luego hemos fichado Totalmente gratis A un portero Pues de 21 años Vale Se llama Magunagoite Manu Magunagoite Vale Que ha sido gratis Entonces con 60 y media Tampoco podemos pedir Mucho más Hemos fichado A Xavi Simons Vale Por 3 millones 400 mil Ya sabéis Que en el modo carrera Anterior Con el modo carrera Anterior con el español Le fichamos Pero no subió mucho de media Ahora El papel que va a tener En la plantilla Va a ser de jugador clave Así que yo creo Que este Xavi Simons Lo va a hacer muy bien Hemos vendido a Sergio Camello Ya que un jugador Es un jugador Que nos ha dado Mucho Pero no nos ha aportado Penas goles Entonces para tener Un jugador Que no nos ha aportado Goles Pues la verdad Que lo hemos liado Un poco en la venta Pero en cambio Hemos fichado Al señor Adamida La vieja confiable Y aquí tenemos Al señor irlandés En nuestras filas Por 3 millones y medio Evidentemente ahí hemos ganado Hemos salido ganando yo creo Adamida se pondrá Enseguida a subir ahí De media como un animal Y por supuesto Pues necesitamos fichar Más jugadores Hemos fichado gratis A este Fabio Daniel Coello Que tiene 64 y medio Lateral derecho Con potencial Luego hemos fichado También un delantero centro Pues que tenía ahí Un potencial de 82 Tiene 64 de media Un buen equilibrio Agilidad Para ser suplente de ida Está bien Y luego hemos fichado gratis También a otro Pues creador en el juego 64 1.200.000 Y también un MI De 57 de media Pero también un poquito Pues para rellenar Y para tener fondo de armario Que yo creo que es importante De cara a intentar Tener un buen resultado En la liga Y el equipo pues queda Tal que así Como veis tenemos a Girca Que la verdad que se está saliendo Está subiendo muchísimo Muchísimo De media Tenemos a Caballero Y a Chavisimos En el centro del campo Tenemos ahí a Carrizo El canterano De MCO A Damida De delantero centro MI Martín Luego tenemos a Jiménez De lateral Vela Copcha Trigueros Martínez Y el señor Alberto Deportero Y luego tenemos por ejemplo A Menchaca Coello Pereira Bayram Maguno Goita Ortiz Bad Math Y la verdad que yo creo que tenemos Un equipo más completo Que el año pasado Así que vamos A por esta segunda temporada Con el club deportivo Mirandés El peor equipo De España En FIFA 21 Y en esta segunda temporada El objetivo del club Era quedar en mitad de la tabla Lo hemos conseguido O sea El peor equipo Pues va quedando ahí Décimo tercero Poco a poco yo creo Que vamos mejorando En la Copa del Rey Caíamos en primera ronda Contra el Tenerife Y bueno pues aquí teníamos Un portero Vale Que nos traería Elogiador Y la verdad que no nos traería Y ha chetado Nos traería con 69 de media Aquí tenemos al señor Alberto Que ha subido un puntito A Manguna Goitia Que ha subido tres puntos Tenemos al señor Jiménez Que ha subido a 74 La verdad que bastante bien ahí Javi Jiménez Luego Letic Que es suplente Pues bien 67 Trigueros Con 29 años Tiene 70 de media Habrá que ir pensando En sustituir al señor Pablo Trigueros Vela Copchap 68 Bayram 67 Rodríguez Mauro Rodríguez 65 Esteban 62 Luego Martínez 70 de media Coello Pereira 66 El señor Martín Ha subido 6 puntos Tiene 75 Ha metido 11 goles Y 3 asistencias Ricardo Ribeiro Ha subido 2 puntos A 59 El señor Xavi Simons Ha subido 2 puntos A 71 Tiene 5 goles 7 asistencias Y luego tenemos por aquí Pues también al señor Carrizo Que ha jugado 40 partidos Ha metido solo 2 goles Bueno La verdad que no ha estado Lo mejor posible Jackson ha metido 4 goles 3 asistencias Girca 9 goles 6 asistencias Ojito a Girca Que se va a poner muy Muy tocho Y luego tenemos al señor Adamida Con 74 De media Vale Y con 12 goles Que por eso lo hemos fichado Para que aumente Ahí el ratio de goles Del delantero Y luego Patmaz Con 66 Dos golitos Vamos A por la tercera temporada De este club deportivo Mirandés Y bueno Pues esta segunda temporada Como veis Tenemos 5 millones 200.000 Como objetivos Pues llegar a octavos En la copa de España Luchamos por el ascenso En la liga Smartbank Y fichar al menos Un jugador Con menos de 20 años Que tenga una posición Más alto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición Así que por supuesto Lo vamos a conseguir Chavales Ya hemos cerrado El mercado de transferibles Así que vamos a ordenar Los fichajes Y aquí en primer lugar Hemos vendido a Jackson Por 3 millones Hemos vendido a Messager Por 690.000 Y chicos Se ha venido La venta gordísima Por 35 millones Hemos vendido a Jirka Que como veis Ya se ha chetado brutalmente Tiene 83 de media ¿Y por qué la hemos vendido? Porque esos 35 millones Nos han servido Para reforzar muchísimo La plantilla esta temporada Ya la vais a ver Que cambio ha pegado Luego hemos vendido también A Trigueros Un defensa central De 72 de media Vale Importante Pero evidentemente No era Un jugador de futuro Hemos fichado a Valera En lugar de a Jirka Vale Que Valera es un jugador de 72 Que tiene un gran potencial Yo sé que lo va a hacer muy bien En este mirandés Hemos fichado también A Barreiro Martins Un MC De 72 de media Que evidentemente Yo creo que va a ser brutal Va a acompañar ahí A Xavi Simons Lo que pasa es que va a ser De rotación Porque ahora os voy a explicar A quién hemos fichado Hemos fichado gratis A Marvin Un jugador que tiene 72 De media Que sé que es del Madrid Si no me equivoco De la cantera del Madrid Y bueno 73 de media Le hemos fichado totalmente gratis Yo creo que un jugadorazo La verdad Un muy buen fichaje Aquí tenemos al señor Martínez Que le hemos vendido por 2 millones Tenía 28 años Ya no subía mucho de media Entonces hemos decidido Pues dejarle ir Hemos fichado a Menchaca Perdón Hemos cedido a Menchaca Hemos fichado a Nolas Coain ¿Vale? Del Athletic Club de Bilbao Si no me equivoco 75 de media Por 8 millones y medio La verdad Que yo creo que un fichajazo brutal Muy top Este de Nolas Coain Luego también hemos fichado A Nianzou ¿Vale? Por 12 millones 600 mil La verdad que es fichajazo Y gratis A Hendry De lateral derecho También hemos fichado gratis A Trasante MCO Uruguasho ¿Vale? Que yo sé que Va a reforzar ahí La suplencia del equipo Así que vamos a ver Cómo queda Para esta tercera temporada La alineación Del club deportivo Mirandés Y bueno Por la plantilla Yo creo que no podría quedar mejor Ahí Adamida Yo creo que está cogiendo Una cosa brutal Está metiendo goles Está haciéndolo muy muy bien Aquí tenemos Al señor Carrizo Que este es inamovible Es un canterano Que traía al principio 72 de media Muy bien También Nolas Nolas Koain Simons El señor Bela Kokchap Nyon Zou Coello Pereira Que le fichamos gratis La temporada anterior Yo creo que puede dar Bastante de sí Este lateral derecho Lateral izquierdo Jiménez Martin De MI Tenemos a Marvin Que le estamos intentando Convertir a MCO ¿Vale? Para que sea el suplente Del señor Carrizo Tenemos aquí a Hendry A Bayram A Alberto A Barreiro Martins A Badmaz Que poquito a poco Va subiendo de media También le fichamos gratis La temporada anterior Yo creo que un muy buen fichaje Y la verdad que yo creo que el equipo Queda bastante completo Así que vamos A por la tercera temporada Con este club deportivo Mirandés Let's go chavales Y Cidamakers Hemos quedado terceros Lo cual significa Que nos hemos clasificado Para los playoffs De ascenso Vamos a ver que tal Pues en los playoffs Nos tocaba el Sporting Y ganábamos 3 a 2 Y llegábamos a la final chicos Y nos metíamos En primera división Así que el club deportivo Mirandés Después de 3 temporadas Ha conseguido llegar A la categoría de oro Del fútbol español Y bueno En cuanto a estadísticas Pues el portero Canterano 75 De media Jiménez 76 Con 27 años Nianzou 79 Belakopchap 69 El señor Bairam 70 Luego tenemos a Rodríguez Con 67 Coelho Pereira 69 Gendrey 69 También Martín 81 Ojito a Martín Con 19 goles 8 asistencias Ribeiro ahí Con 60 Luego tenemos A Granero Con 67 El señor Barreiro Martins 3 golitos O sea 3 goles 5 asistencias 75 de media Trasante 3 goles 3 asistencias Bastante bien También trasante Señor Xavi Simons Ojito A Xavi Simons Que ya va subiendo Ya se va colocando ahí Con una media Considerable 76 de media Xavi Simons Luego Noras Coain Que le fichábamos Esta temporada Y 77 4 goles 3 asistencias Carrizo 23 goles Sé que ha estado lesionado Bastante tiempo El hombre desnudo El hombre desnudo Sé que ha estado lesionado Bastante tiempo Pero bueno Ahí está el señor Carrizo Luego tenemos A Germán Valera Con 78 Millón O sea 78 de media 15 goles 9 asistencias Bastante bien lo ha hecho El señor Germán Marvin Un golito solo 74 de media Badmatt Con 69 Y el señor Adamida Con 19 goles Ha subido 7 puntos de media Así que Chicos Vamos a por la cuarta temporada En la cual ya estamos En la liga española Así que vamos A tope Con este mirandés Let's go Y bueno chicos Antes de continuar Vale F en el chat Porque soy bobo Soy bobo Literalmente Porque el otro día Terminé de grabar Dije Venga Termino de grabar Doe el botoncito de grabar Pero se me olvida En la play Guardar la partida Chicos Así que ¿Qué es lo que ocurrió? Pues básicamente Que tuve que simular La última temporada O sea La temporada 3 De nuevo Y evidentemente La plantilla Pues no queda exactamente igual Estamos en primera división Si Quedamos terceros otra vez Si Nos clasificamos En los playbos de ascenso Si Pero evidentemente Chavisimos por ejemplo Se nos lesionó Nuestro MCO Ha subido En vez de 75 Ha subido a 78 de media En fin Ha habido varios cambios Así que os los voy a enseñar Ey 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 Pero antes de enseñaros los cambios Suscríbete a este canal Porque a pesar de que soy Un atontao Vale Estoy subiendo el vídeo Así que suscribíos ahí al canal Que es totalmente gratis Para muchos más reconstruyendo Y por más Fs en el chat Como la que acabamos de ver Y bueno Como veis La verdad es que hemos terminado La temporada anterior Mejor que Que la que grabé Vale Así que tenemos 31 millones de presupuesto De traspasos No sé Cuántos tendríamos En la temporada Pero yo creo que 31 millones Pues está muy muy bien Tenemos ahí un 94 Que está muy top también Yo creo que está Súper top Y bueno Pues en cuanto a las medias Como veis Pues Chavisimon se ha quedado En 71 Porque se lesionó Nianzou se lesionó también Así que se ha quedado En 74 Lateral izquierdo Pues 76 Marvin 74 Barreiro Martín 75 Así que evidentemente Ahora mismo Pues los titulares son Barreiro y Nolas Coain Vale Tenemos aquí a Valera Tenemos a Carrizo A Damida Con 82 En vez de con 81 Y la verdad que bueno El equipo pues bastante bien Lo que pasa es que sí que verdad Que la hemos liado Un poco bastante Sí La hemos liado Un poco bastante Pero chicos Vamos con los fichajes De esta cuarta temporada Cuarta temporada Con el Mirandés Chavales Cuarta temporada FijaMakers Ya hemos cerrado El mercado de transferibles Y la verdad que ha habido Unos cambios Bastante bastante importantes Vais a flipar ahora Cuando veis la plantilla Como veis hemos vendido A Rodríguez Un jugador que teníamos ahí Que fichamos gratis Y la verdad Un millón 300 mil Pues está bastante bien Por la venta Hemos vendido a Martín Ya que era un jugador Que venía con nosotros Sí que es verdad Que tenía 81 de media En el momento de venderlo Ahora mismo tiene 84 Lo ha petado bastante Pero tenemos ahí Un jugador Que yo creo que lo puede hacer Muy muy bien también Y tiene 84 de media Luego hemos vendido también A Carrizo Pues por 63 millones 63 millones Que nos han venido muy muy bien Porque sobre todo Pues hemos reforzado bastante La defensa del equipo Hemos fichado A Hugo Guillermo Un jugador que en la realidad En el Valencia Lo está haciendo muy muy bien Y le hemos fichado Por solamente 21 milloncitos Lo cual es bastante bastante top Y ojito porque aquí viene La estrella del equipo Ahora mismo Que es el señor Tomás Lemar Ya sabéis que Tomás Lemar Pues bueno En el Atlético de Madrid Ha tenido sus luces y sombras Ahora parece que está Más de luces Que de sombras Pero la verdad Que tenía ganas De en un modo carrera Fichar a Tomás Lemar Que cogiera ahí protagonismo Y yo creo que en esos 84 de media Nos vienen muy muy bien Sí que es verdad Que tiene 27 años Pero creo que en 3 años Ahora en el FIFA 21 Se puede subir bastante de media Y puede dar bastante de sí Este Tomás Lemar Chicos Yo creo que puede ser bastante guay Luego tenemos aquí a Rafael Que va a ser un planteo al izquierdo Suplente Totalmente gratis Y luego hemos fichado al señor Neuen Pérez Vale Que tiene 80 de media Y evidentemente Pues va a ser ahí El eje De la defensa del equipo Va a ser el jugador clave Dentro de la defensa Así que chicos Vamos a ver como queda la plantilla Porque vais a flipar Y la plantilla pues queda tal que así Y como veis Xavi Simons Pasa de MC A MCO Le vamos a dar un protagonismo Muy muy top Yo sí que es verdad Que he visto a Xavi Simons En muchos modos carrera Pero en ninguno Le he visto con este protagonismo De MCO Para que llegue ahí Detrás del delantero Y haga pues las delicias Del respetable Tenemos aquí al señor Valera Que tiene 79 Yo confío bastante en Valera Tenemos a Hugo Guillamón Y a Neuen De centrales Luego lateral derecho Coelho Pereira Que tengo bastante confianza En el portugués Y luego lateral izquierdo Jiménez Que venía con el equipo Y ahí sigue el señor Jiménez Vale Luego tenemos a Lonas Coain Que tiene 78 Barreiro Martins Tenemos a jugadores como Marvin Que le estamos cambiando A MCO Vale Para intentar Pues sacar un mejor rendimiento de él Ve la Copchap Y luego tenemos por aquí a Badmach Que la verdad también va bastante bien Y tenemos lesionado Al señor Nianzou Por eso he fichado A los dos centrales De todas maneras El año que viene Pues tendremos que vender a alguien Así que Así queda Nuestro equipo Para la primera temporada En primera división Dejar ahí abajo En comentarios Como creéis que vamos a quedar Yo sinceramente Veo un equipo Bastante completo Vale A lo mejor Ahí el señor Chavisimo Se ha quedado un poquito Flojo de MCO Después del cambio Pero creo que al equipo Le viene muy muy bien Así que chavales Vamos allá Con esta cuarta temporada Y encima en primera división Let's go Con el Mirandés FIFA Makers Nuestra primera temporada En primera división No creo que haya estado No creo que haya estado Tan tan mal Como veis El club deportivo Mirandés Ha quedado décimo Con 56 puntos Ha quedado a 6 puntos De clasificarnos Al Europa League Yo creo que un muy buen resultado La verdad En la copa Nos ha eliminado El FC Barcelona En cuartos de final Era de esperar O sea Si te toca el FC Barcelona En Copa del Rey Contra el Mirandés Recién ascendido Lo más probable Es que palmes Pero Yo creo que los resultados Ya os digo No han sido malos Chavales En nuestra primera temporada En primera división No han sido malos Y bueno En cuanto a estadísticas Pues el señor Fran Casas 11 porterías a 0 79 de media La verdad que bastante Bastante bien Rafael A ver si le cambiamos Ya lateral izquierdo Que tengo ganas El señor Javi Jimé De 78 de media Nianzou 75 Bayram 71 Tenemos por aquí Al señor Hugo Guillamón Titularísimo 80 de media Bela Kopchap 74 Señor Nehuen Pérez 84 de media Brutal Tenemos por aquí A Fabio Daniel Coello Pereira 75 de media Yo creo que los últimos resultados Malos han sido Por culpa de esto De que el lateral derecho Titular esté lesionado Es muy importante Que la defensa Sea muy compacta Y tenga un buen nivel El señor Tomás Lemar Que ha subido Un punto de media Veremos a ver La temporada que viene Si la temporada que viene No sube mucho de media Tendremos que venderle Porque con 29 años Ya no nos va a subir mucho Pero bueno 12 goles O asistencia La verdad que muy importante También Tomás Lemar En el equipo Tenemos también por aquí Al señor Barreiro Martins 40 partidos 2 goles Nolas Coain Pues 7 goles 4 asistencias No está mal tampoco El señor Chavisimos Pues que ha subido A 77 de media Y ojito 6 puntos de media En una sola temporada Yo creo que hemos hecho Bastante bien En confiar en él Luego también El señor Germán Valera Ha subido 5 puntos Vale O sea Yo creo que ha rendido Bastante bien Es de las mejores temporadas De Germán 10 goles 6 asistencias Y luego Adam Ida Que por supuesto Cumple siempre Y rinde perfectamente 87 de media 25 goles 2 asistencias Así que chicos Vamos a por la quinta temporada De este club deportivo Mirandés Reconstruyendo Y bueno Empezamos nuestra quinta temporada Con 28 millones de presupuesto De traspasos Es lo que tiene Haber quedado décimos Pero bueno Yo creo que tenemos Una buena plantilla Así que vamos a intentar Dentro de lo que tenemos Mejorarlo O no mejorarlo A ver que opciones hay Como veis En cuanto a objetivos Pues en Copa España Llegar a octavos En Ligas a entender Acabar en mitad de la tabla Fichar a un jugador De la cantera Asignados a la posición De delantero Y yo creo que Básicamente Son las condiciones Del club FIFA makers Para esta temporada La verdad que ha habido Unos cambios Bastante bastante brutales Y como veis La primera venta Ha sido la de Armel Belakopcha Por 6 millones 400.000 Si que verdad Que llevaba mucho tiempo Con nosotros Pero no terminaba De subir mucho de media Entonces necesitábamos Suplentes Pero con más media Ya que estábamos Compitiendo a muy alto nivel Luego Necesitamos un lateral izquierdo Pues que progresase Y evidentemente Hemos decidido Fichar lateral izquierdo Suplente al Atlético de Madrid Señor Manu Sánchez Con 80 de media Por 21 millones La verdad que yo creo Que fichajazo Por parte del Mirandés Y luego hemos fichado Gratis A un centrocampista Vale Que tiene 73 de media Pablo Martínez Yo creo que un Muy buen fichaje Una incorporación Evidentemente Para ser suplente Hemos vendido A Barreiro Martins Nos han dado 45 millones Por él La verdad que me ha dado Bastante pena Porque tenía ganas De probar al jugador Pero Ya veréis Por qué lo hemos vendido Vale Luego hemos vendido También al señor Alberto Ya que estaba triste En el equipo Y demás Entonces he decidido Venderle Por aquí estáis viendo Una venta también Que no me esperaba Pero claro Echando cálculos Y demás Evidentemente No sé si vamos a llegar Con él A la final de la Champions Entonces claro Un jugador Como Tomás Lemar Que tenía 85 de media En el club Vale Tenía 85 de media Y le hemos vendido Por 108 millones Aunque ahí ponga Que tenía 87 Tenía 85 Vale chavales Y le hemos vendido Por 108 millones Y yo creo que ha sido Una muy buena venta Por parte del club ¿Por qué? Porque luego hemos fichado Al señor Oscar Del Sevilla Por 58 Vale O sea prácticamente Por la mitad Y hemos fichado también Al señor Giovanni Reina Una joven promesa Top Yo creo que De las jóvenes promesas Más top De todo el juego Tenía ganas de probarle Y la verdad que me ha costado 53 millones Que yo creo que es Bastante bastante barato Y por 25 millones Pagando su cláusula de decisión Hemos fichado al señor Ismael Casas De 77 De media Y necesitábamos Un lateral derecho titular Ya que nuestro lateral derecho titular Se había lesionado Durante 4 meses Si no me equivoco Así que necesitábamos Un lateral derecho Si o si Os voy a enseñar Como queda la plantilla Aunque todavía no están Los jugadores cambiados de posición Y la plantilla queda tal que así Como veis Pues tenemos aquí Al señor Oscar de MCO Tenemos a la mida Con 87 brutales puntos de media Tenemos al señor Valera Tenemos a Nolas Coain Simón Que vuelve al centro del campo Vale Después de su etapa Como MCO Pero evidentemente Yo creo que Xavi Simón Pues ahí en el MC Nos puede dar bastante más Que de MCO Ya que tenemos al señor Oscar Giovanni Reina Evidentemente van de izquierda Manu Sánchez Lateral izquierdo Centrales Nahuen Pérez Y Guillamón Lateral derecho Casas Y luego la suplencia Pues tenemos a Marvin Que le fichamos gratis Y ya hemos conseguido Que se convierta en MCO Así que tenemos ahí un MCO De garantía suplente Tenemos a Nianzou Vale De 75 de media Martínez Luego Badmath Creo que si le falta al equipo Un delantero centro O sea otro delantero centro más Vale Le falta otro delantero centro más Pero bueno Yo creo que a lo mejor Con alguno de la cantera Nos puede ir bien Como veis Pues tenemos aquí el señor Jiménez Que sí que es verdad Que me da penilla Pero es que claro Ya tenía 28 años Y con 28 años Y 78 de media Tampoco creo que nos vaya A subir mucho Y para llegar al final De la Champions Necesitamos jugadores Con mucha media Así que chicos Vamos a por la quinta temporada Con este club deportivo Mirandés Eh O sea ahora mismo Me imagino que estaréis flipando Igual que yo O sea hemos quedado segundos Vale En la quinta temporada Hemos quedado segundos O sea yo me he quedado flipadísimo Vale O sea hemos quedado por encima Del Atleti Del Real Madrid Y la verdad que no me lo esperaba Para nada Digo Bueno nos clasificaríamos Para Europa League No 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 Llega el Mirandés Es hacer Ras Ras La coloca encima Y ya está Y ya está Segundos chavales Segundos En la Copa de España Nos eliminaba el Real Madrid En cuartos de final Y os voy a enseñar El equipo que ha quedado Porque la verdad es que lo he visto antes Pero es que me he quedado igual Que cuando he visto segundos Pero que equipo es este Es el Mirandés Es el Real Madrid De la quinta del buitre Es el Real Madrid De las tres Champions Es el Barcelona Del sextete No sé No sé si era el Mirandés O un equipazo La verdad No lo sabía Y bueno Tenemos a nuestro portero Fran Casas Con 84 de media La verdad que brutal 18 porterías a 0 Manu Sánchez 84 ¿Vale? El segundo Lateral izquierdo 80 Ojo ahí a los suplentes Bairam 72 Nianzou 78 Nehuén Pérez 87 Guillamón 83 Coello Pereira 75 El señor Ismael Casas 81 Gendrey 69 Luego tenemos a Ricardo Ribeiro 61 Kiobani Reina Dos goles Siete asistencia La verdad que bastante decepcionante Pero 85 de media Muy bien Giovanni Muy bien porque Primera temporada No está para nada mal Tenemos aquí al señor Xavi Simons Que tiene 80 De media Nolas Coain Con 82 El señor Oscar Con 86 15 goles Dos asistencias Germán Valera 88 O sea ya sabía yo Que este chaval Lo iba a hacer muy bien Y ahí tenéis Los 88 de media Y todavía no quiero ver Los goles de Adam No quiero ver los goles O sea Tiene que ser A ver Pues tampoco han sido tanto Me esperaba mucho más Me esperaba mucho más Ojo Pero es que El que ha metido 18 goles Ha sido Nolas Coain Pero Nolas Coain Tío 18 goles Chavales No me he dado ni cuenta Te lo juro Creo que lo he dicho Pero es que No lo han analizado O sea Casi mete más goles El medio centro Que Adam Ida Pero bueno Adam Ida 19 goles Una temporada más Dando un recital Y ya con 91 de media Este pedazo de delantero Top chicos Así que vamos A por la sexta Iba a decir Sexta temporada Del Club Deportivo Mirandés Donde por cierto Jugamos la Champions Y bueno En esta sexta temporada Tenemos 109 millones En Champions Tenemos que llegar A semifinales En Copa del Rey A cuartos Y en la liga Clasificarnos Para la UEFA Champions League Ya os digo Os adelanto Vamos a intentar Superar absolutamente Todas las cosas Que nos han dicho Así que evidentemente Vamos a conseguirlo Vamos allá Con los fichajes Y Viewmakers En esta ventana De transferencias Solo ha habido Dos fichajes Han sido Víctor Mollejo Por 32 millones Un jugador de 81 de media Que evidentemente Puede jugar En banda izquierda O banda derecha Un jugador de rotación Y luego Martínez Cuarta Que es extremo derecho Y tengo La firme sospecha De que Es el rey En de Di María De algo así Porque la verdad Que es un jugador Muy muy top Y tiene una pinta Brutal Le voy a poner De delantero Centro Para tener un delantero Centro Rotación También de Adam ¿Vale? Así que chicos Vamos allá Con la temporada En la que jugamos La Champions League No me enseñan La plantilla ¿No? Y bueno La plantilla Está así Ahora mismo Como veis ahí Pues Valera Se me ha lesionado Se me ha lesionado Sí, se me ha lesionado Lamentable Pero bueno La verdad que El resto del equipo Pues está bien Está bien Menos Guillamón Que lanza con roja Pero para eso Tenemos a Nianzou ¿Vale? La verdad que tenemos Jugadores pues Bastante Bastante Buenos Yo estoy contento Con el equipo La verdad que estoy Satisfecho Con el equipo que tenemos Así que chavales Vamos allá Con la sexta temporada Del Club Deportivo Mirandés Ya hemos terminado La sexta temporada Con el Mirandés Y como veis Hemos quedado cuartos ¿Vale? Aquí sí que es verdad Que esta temporada Nos ha costado un poquito más Pero bueno Nos hemos vuelto a clasificar A la Champions Yo creo que Importante volver a clasificarnos La Supercopa de España Sorprendentemente La hemos ganado Hemos eliminado Al Real Madrid Y luego el mayor Que ha eliminado Al FC Barcelona La verdad que no sabía Que el Mallorca Estuviera en tan buen Estado de forma Pero bueno La Copa de España Se la hemos ganado Al FC Barcelona O sea que es decir Hemos ganado dos títulos Ya esta temporada La Supercopa Y la Copa Ojo a la temporada Que puede hacer El Mirandés Chavales Y en Champions Hemos quedado Primeros de grupo Con 13 puntos Hemos pasado A octavos de final Nos enfrentábamos Al Piamonte Calcho Y le ganábamos 2 a 0 En cuartos de final Nos enfrentábamos Al Chelsea Y ganábamos 2 a 3 En semifinales Nos enfrentábamos Al Manchester United Y ganábamos Ni más Ni menos Que 6 a 2 Y efectivamente Chicos La final La vamos a jugar Contra el Atlético De Madrid 30 de mayo De 2026 Ponerlo porque es la fecha En la que el Club Deportivo Mirandés Ganará Esa final De Champions Vamos a ver El equipo Que tenemos Y bueno Pues en cuanto a estadística La verdad que son Brutales Como veis 21 porterías a 0 Del portero 58 partidos Jugados Manu Sánchez 7 asistencias Guillermo 2 goles 2 asistencias 88 y 87 de media Respectivamente Neumén Pérez 89 Nianzou Pero bueno 78 3 porterías a 0 Luego tenemos Al señor Casas 85 de media La verdad que Muy buen fichaje El de Ismael Casas Y muy buen rendimiento También Giovanni Reina Chavales Ojito a Giovanni Reina Porque 90 de media 5 puntos Ha subido En una sola temporada 9 goles 16 asistencias Víctor Mollejo 1 gol 1 asistencia Tenemos por aquí Al señor Xavi Simons Que tiene 86 de media O sea Ha subido 6 puntos En una sola temporada Confiábamos En el holandés Y el holandés Ha respondido Luego tenemos A Perú Nolas No sé hablar No sé hablar Tenemos a Perú Nolas Coain Que tiene 86 de media También Como capitán Evidentemente Yo creo que es El más indicado ¿Vale? Porque es un jugador Español Es un jugador Además del País Vasco Ya sabéis que el Milanes También ficha muchos jugadores Del País Vasco Y yo creo que Nolas Coain Aparte que lleva 16 goles Creo que es importante Una pieza importante En el equipo Aquí tenemos al señor Oscar De 89 de media Brutal Las estadísticas Del señor Oscar 15 goles 9 asistencias Germán Valera 93 de media No sé Si alguno de vosotros Ha probado a Germán Yo lo voy a probar Tengo muchísimas ganas De probar al señor Germán 15 goles 11 asistencias Y tenemos por aquí A Ferreras Que le hemos fichado Pues esta temporada De la cantera A Batman Con 70 Adam Idas 95 de media Ha subido 4 puntos En una sola temporada O sea es Yo creo que mejor Que Mbappé Muy probablemente 36 goles 36 goles 3 asistencias Y la verdad Que yo creo que Ha quedado un equipo Brutalísimo Vamos a ver El 11 Y bueno el 11 Con el que vamos a jugar Esa final de la Champions Pues es Ni más ni menos Que este Aquí evidentemente A Marvin le vamos a quitar Que ha bajado bastante de media El pobre hombre Vamos a meter a Martínez Cuarta Evidentemente Vamos a poner por aquí Le quitamos a Trasante A Víctor Mollejo Vale la verdad Que la El equipo Que tenemos chicos A mi me parece Muy muy brutal La verdad que me parece Un equipo bastante Bastante top Así que Vamos a jugar Esa final de Champions Contra el Atlético Madrid Y vamos a enseñar Que equipo es el Club Deportivo Mirández Y por qué está en esta Final de Champions Se lo ha ganado a pulso Chavales Así que vamos allá Y bueno la verdad Que el Atlético Os presenta un equipo Bastante bueno Con señor Oblak Con Gabriel Con Romagnoli Tripier Lodi Cakeret Louza Iconé McNeil Joao Félix Por supuesto Y Rassiga Así que vamos allá Va a sacar el Atlético de Madrid Del centro Del centro del campo Saca Rassiga Ahí la tiene No sé quién es El centro campista La verdad Vale Rassiga No me lo Qué gol es ese Qué gol Qué gol es ese Madre mía tío No No Penal no Penal no Arbitro Qué penalti es ese Pero Arbitro No Qué penalti es ese Tío 2 a 0 No Vamos Germán Germán Mételo un gol al Atleti Mételo un gol al Atleti Germán No me lo puedo creer Vamos 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 Germán Vamos Germán Se puede Sí señor Sí señor Germán Vamos ahí Vamos Giovanni Xavi Simons Xavi Simons Sí Vamos Empate a 2 Me cago en la leche Tío Qué bien Adamida Qué bien Adamida Por favor Por favor Por favor Sí señor 2 a 3 El Capi El Capi No la Madre mía tío Penalti No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Penalti tío No me lo puedo creer Cómo puedo ser tan desgraciado No Encima fíjate Por dónde lo ha metido Tío No Cómo puedo ser tan desgraciado De verdad Cómo puedo ser tan desgraciado No De verdad me voy a ir a penaltis Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Que me vaya a penaltis No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Teeleman A ver ¿Dónde va? No No Vale Vale Vamos 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 Por favor Por favor Tío Por favor Por favor ¿Qué hace aquí el portero? ¿Qué hace aquí el portero? ¿Qué hace aquí el portero? No ¿Qué hacía el portero ahí? ¿Qué hacía ahí el portero? ¡Oh! ¡Oh! Por debajo Por debajo Por debajo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Tío No me lo puedo creer De verdad Si es que lo he adivinado Qué golazo Chaval Venga tío De verdad Vale Germán Qué bien Germán Tío Por favor ¿Qué ha querido? Tío ¡Oh! Parada Vamos por favor Hay que meterlo ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? Mollejo Mollejo le hemos hecho este año del Atleti Por favor Mollejo Por favor Por favor Vamos 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 Sí señor En penaltis Dios Dios tío Eso que suena es el mando tío Buah chaval Buah tío O sea sin duda La mejor final que he jugado O sea Tensión Eh Buah tío La verdad Es que estoy Estoy flipando tío Estoy flipando porque Me ha costado un montón ganar Tío el partido Y aquí está tío Bueno Hemos ganado la Champions Hemos ganado la Champions Me ha costado mucho O sea Este partido ha sido muy Muy complicado La verdad que he disfrutado muchísimo De este modo carrera Me ha gustado Del peor equipo De España A ganar la Champions Y aquí tenéis al señor Y aquí tenéis al señor Perú No las Coain Sinceramente no sé Todavía pronunciarlo Levantando la final De la Champions League Sí señor Me ha costado Me ha costado Pero se aplaude Se aplaude Se valora Se valora Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este nuevo Reconstruyendo Con el peor equipo De España Si queréis que lo haga Con los peores equipos Del resto de Europa Del resto del mundo De América De Sudamérica Pues ya sabéis Dejadmelo ahí abajo En comentarios Dejar ahí un buen licazo A ver si conseguimos llegar A 500 likes En este vídeo A mí me gustaría muchísimo chicos Suscribiros al canal Si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós